Bienvenidos a CuriosiTour. En este video hablaremos sobre 7 destinos turísticos especiales de Galicia. Galicia es una región del noroeste de España que cuenta con una gran variedad de lugares únicos que merece la pena visitar. Desde su impresionante costa atlántica hasta sus ciudades históricas, Galicia tiene algo para todos los gustos. Descubre su rica cultura, su impresionante patrimonio y sus paisajes naturales. Prepárate para enamorarte de Galicia. Comenzamos. Santiago de Compostela Santiago de Compostela es conocida por su impresionante catedral, su casco histórico medieval y su ambiente estudiantil y cultural. En primer lugar, es el destino final del famoso Camino de Santiago. Una ruta de peregrinación que atrae a personas de todo el mundo que buscan una experiencia espiritual y cultural única. Además, la ciudad cuenta con una impresionante catedral, que es un importante lugar de culto y una obra maestra del arte románico y gótico. El casco histórico medieval de la ciudad es un laberinto de calles empedradas, plazas y edificios históricos, que crean una atmósfera encantadora. Santiago de Compostela también es conocida por su ambiente estudiantil y cultural, con numerosas actividades y eventos que tienen lugar durante todo el año. Todo esto hace que Santiago de Compostela sea un destino turístico especial que no te puedes perder si visitas Galicia. Costa da Morte La costa da Morte es un destino turístico especial por su belleza natural salvaje y sus paisajes espectaculares. La costa se extiende desde muros hasta fisterra y es famosa por sus playas de ensueño, sus acantilados impresionantes, sus pintorescos pueblos pesqueros y su rica historia. Es un lugar ideal para los amantes del surf, los senderistas y aquellos que buscan un contacto directo con la naturaleza. Además, la zona cuenta con numerosas leyendas y mitos, como el de la Torre de Hércules, que hacen que la visita sea aún más interesante. La costa da Morte es también famosa por sus deliciosos mariscos y pescados frescos, que son una delicia para los paladares más exigentes. Todo esto hace que la costa da Morte sea un destino turístico especial en Galicia que no te puedes perder. Islas Cíes Las Islas Cíes son un destino turístico especial por su impresionante belleza natural y su conservación ecológica. Están formadas por tres islas, Monteagudo, Ofaro y San Martiño, y han sido declaradas Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Las playas de las Islas Cíes son consideradas algunas de las más hermosas del mundo, con arena blanca y aguas cristalinas de color turquesa que crean un paisaje espectacular. Las islas son un lugar perfecto para la observación de aves y para aquellos que disfrutan de la naturaleza en estado puro, ya que cuentan con una gran diversidad de flora y fauna. Las Islas Cíes también son un lugar tranquilo y relajante. Todo esto hace que las Islas Cíes sean un destino turístico especial en Galicia que no te puedes perder si visitas la región. Ribeira Sacra Ribeira Sacra, en Galicia, es un destino turístico especial por su impresionante belleza natural, su rica historia y su reconocida tradición vinícola. La región se extiende a lo largo del río Sili del río Miño y está compuesta por numerosos cañones, desfiladeros y valles profundos que crean un paisaje único y espectacular. La zona también cuenta con una gran cantidad de monasterios y templos históricos, algunos de ellos construidos en el siglo VI, que hacen de Ribeira Sacra un lugar ideal para los amantes de la historia y la arquitectura. Además, la región es famosa por su vino, especialmente el Mencía, que es conocido por su sabor afrutado y suave. Los viñedos de Ribeira Sacra están ubicados en terrazas empinadas, creando un paisaje de ensueño que hace que la visita sea aún más interesante. Todo esto hace que Ribeira Sacra sea un destino turístico especial en Galicia que no te puedes perder. A Coruña A Coruña es un destino turístico especial por su bella costa, su rica historia y su vibrante ambiente urbano. La ciudad cuenta con una gran cantidad de playas de ensueño, como la famosa playa de Riazor, que es perfecta para los amantes del sol y el mar. A Coruña también es conocida por su ambiente urbano vibrante, con numerosas tiendas, restaurantes y bares que hacen que la visita sea aún más interesante. Todo esto hace que A Coruña sea un destino turístico especial en Galicia que no te puedes perder si visitas la región. Pontevedra Pontevedra es un destino turístico especial por su impresionante patrimonio histórico. La ciudad cuenta con un casco histórico bien conservado, lleno de calles empedradas y plazas encantadoras, que hacen que la visita sea como un viaje en el tiempo. Además, la ciudad cuenta con numerosos monumentos históricos, como la Basílica de Santa María la Mayor, que es uno de los ejemplos más destacados de la arquitectura románica gallega. La naturaleza también tiene un papel importante en Pontevedra, ya que la ciudad se encuentra en la desembocadura del río Lérez y cuenta con numerosos espacios verdes y parques que ofrecen una gran variedad de actividades al aire libre. Todo esto hace que Pontevedra sea un destino turístico especial en Galicia que no te puedes perder si visitas la región. Costa de Galicia La costa de Galicia es un destino turístico especial por sus bellos paisajes costeros, sus playas de ensueño y su rica cultura gastronómica. La costa se extiende a lo largo del océano Atlántico y cuenta con una gran variedad de playas y calas, muchas de ellas rodeadas de acantilados y vegetación autóctona. La costa también es conocida por sus faros y su patrimonio marítimo, lo que la convierte en un destino ideal para los amantes del mar y la navegación. La costa de Galicia es un destino turístico especial que no te puedes perder si visitas la región. Gastronomía La gastronomía gallega es uno de los atractivos turísticos más importantes de la región. Los productos frescos del mar y de la tierra son la base de la cocina gallega, que se caracteriza por su sencillez y su sabor auténtico. Entre los platos más populares se encuentran el pulpo a la gallega, la empanada gallega, el acón con grelos, el caldo gallego, el marisco fresco, entre otros. Además, Galicia cuenta con una gran variedad de vinos locales, como los blancos albariños o los tintos mencías, que maridan perfectamente con los platos de la cocina gallega. Si eres un amante de la buena comida, sin dudas, la gastronomía gallega no te decepcionará. Y con esto llegamos al final del recorrido por destinos turísticos especiales de Galicia. Espero que hayas disfrutado de este viaje virtual por algunos de los lugares más destacados de esta hermosa región española. Galicia es única y ofrece una gran variedad de opciones para todos los gustos, desde su patrimonio histórico y cultural hasta sus impresionantes paisajes naturales y su deliciosa gastronomía. Si aún no has tenido la oportunidad de visitar Galicia, espero que este video te haya inspirado para planificar tu próximo viaje. Así podrás descubrir todo lo que esta región tiene para ofrecer. Gracias por acompañarme en este recorrido. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para que estés al tanto de las publicaciones. Hasta la próxima.